Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Tenemos aquí un plano de caza de 7 x 7 metros con muchas características que conoceremos a continuación. Bienvenidos. La casa que les presento en este vídeo tendrá un acabado moderno para una fachada escalonada en donde la entrada principal estará protegida por un alero voladizo, que a su vez también funcionará como un elemento decorativo de la cara principal de esta propuesta. Para darle un acabado más interesante he combinado piedra natural en tono gris plomo en diferentes puntos de la fachada, que en combinación con los revoques de color blanco y beige pálido, ofrecen un conjunto armónico y sobrio a la vez que elegante. Si vemos el plano, esta casa tiene Una sala con comedor y cocina, compartiendo todo un mismo espacio sobre el costado derecho. También una habitación, un baño y un lavadero o lavandería. Con una entrada principal y una salida posterior al jardín. Estas son las principales medidas de la casa. Quienes deseen conocer más sobre las dimensiones de esta construcción, les propongo descargar gratis el plano que dejaré en la descripción del vídeo. Ahora sí, los invito a que conozcamos en detalle las diferentes comodidades internas que ofrece este hogar. Tras ingresar a esta vivienda por la puerta principal, somos recibidos por una sala de estar de tonos cálidos. Cuando edificamos viviendas pequeñas, no solo debemos pensar muy bien la distribución de los ambientes para lograr una casa que resulte funcional. También es muy importante escoger adecuadamente el mobiliario y los colores que emplearemos en el interior. Estos tres elementos en conjunto permiten sacar el mejor provecho de los metros cuadrados con los cuales contamos. Otro punto importante para que las viviendas pequeñas luzcan y se sientan amplias es evitar construir muros internos que no sean estrictamente necesarios, por supuesto. Por ello es que pueden ver que en muchos de mis diseños prima el concepto abierto, como en el caso de la vivienda actual, en donde la cocina y el comedor comparten el mismo ambiente con la sala de estar. Antes de abandonar esta zona, quiero resaltar que la cocina tiene forma de L para aprovechar mejor el espacio disponible. Además cuenta con una amplia ventana sobre la zona del fregadero, lo que hará que sea muy agradable en su uso diario. En el ala izquierda de la vivienda tenemos la zona de descanso, el baño y la lavandería. Con un total de 11 metros cuadrados cubiertos, esta habitación tendrá espacio suficiente en su interior para colocar una cama de dos plazas de tamaño estándar con sus respectivas mesas de noche. Además, el dormitorio tendrá un clóset embutido para guardar allí la ropa y el blanco. El baño completo y único en la vivienda contará con una ventana hacia el jardín. Esta vivienda tendrá una lavandería interior cercana a la puerta de salida al exterior, para una mayor comodidad en el uso diario. El proyecto está planteado para un terreno de 10 metros cuadrados de profundidad, contando que la casa tiene 7 metros de largo, el jardín tendrá una profundidad de 3 metros. El mismo no está presente en los planos, ya que se encuentra por fuera del área a construir. Si bien es modesto, contará con espacio suficiente al aire libre para disfrutar de las diferentes actividades que allí se puedan realizar. Esta casa tiene 49 metros cuadrados de superficie cubierta total. Su costo de construcción es de 25 mil dólares estadounidenses aproximadamente. En dicho valor contemplo la mano de obra, los materiales de construcción, incluidos los pisos, revestimientos y sanitarios. Queda excluido de este valor el precio del terreno, los permisos del ayuntamiento y los costos de dirección técnica de la obra. Estos valores son estimativos, puesto que el valor de construcción difiere de un lugar a otro por una amplia gama de factores. Se ha utilizado un precio estándar que generalmente se toma para Latinoamérica y que ronda los 500 dólares estadounidenses por metro cuadrado. Les comento además que este valor aplica para una construcción de tipo tradicional, con paredes de ladrillo, revocadas y con techo de losa. Esta propuesta, si bien es pequeña, cuenta con la posibilidad de ampliarse en el futuro a una segunda planta, sumando metros a la construcción y por ello también mayores comodidades. Si me dejan saber que les gusta el proyecto, consideraré hacer un video nuevo agregando un piso más a este mismo proyecto. Esta primera instancia puede funcionar muy bien para parejas jóvenes, sin hijos o para adultos mayores, o incluso para una persona sola. También, y algo que es casi una constante en mis diseños, se puede utilizar con un objetivo de renta mensual o también vacacional. Sobre el comienzo del video, les hablé de la decoración escogida para esta fachada, pero son muchas las alternativas posibles para este mismo diseño. Por ello, los invito a disfrutar de estas alternativas y a que me cuenten en los comentarios cuál es de estas propuestas la que más les gustó. Que me compartan sus opiniones es muy importante para mí, ya que me permite enriquecer mi trabajo y acercarles propuestas acordes a sus preferencias. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Espero haya sido para ustedes un proyecto agradable e interesante también. Los despido hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!